El pasado mes de mayo entró en vigor la ley para el registro diario de la jornada de trabajo. De esta forma, todos los empleados deben fichar la hora de inicio, las pausas y la finalización de la jornada laboral. Babel propone a las empresas una solución innovadora. Marta Portero, utilizando tecnología blockchain. La digitalización ha llegado a las empresas y el proceso de fichar la hora de entrada y de salida de la jornada laboral no se iba a quedar atrás. La empresa Babel ha creado su propio sistema de fichajes a partir de la iniciativa de sus empleados. Consiste en una aplicación Juanma que a través de la tecnología blockchain ofrece un sistema sencillo, seguro y eficaz. Fichar la hora de entrada, de salida y las pausas de la jornada laboral es obligatorio para los trabajadores de todas las empresas desde el pasado mes de mayo. El objetivo es que los empleados cumplan los horarios de trabajo. Para respetar esta nueva ley, las empresas han creado soluciones novedosas. Nosotros tratamos de hacerle la necesidad virtud y dar una solución un poco más innovadora a algo que era obligatorio. La empresa Babel, que presta servicios tecnológicos para ayudar a las empresas en su transformación digital, ha puesto en marcha su propia plataforma online para el control horario. Es un sistema que tenga muy poco coste en tiempo y que el empleado con facilidad todos los días pueda entrar y registrar tanto su entrada como en el momento de la salida. Esta nueva aplicación ha surgido a partir de la iniciativa de sus propios empleados. La tecnología blockchain permite cumplir la ley de forma rápida y sencilla desde cualquier lugar. Blockchain, porque dentro de sus características fundamentales está la seguridad de que la información registrada por el empleado es inmutable y por tanto no puede ser modificada. Y luego trazabilidad, con lo cual podemos generar informes que nos ayudan a saber si en algunos proyectos hay demasiado sobre trabajo. Cuenta además con un calendario personal donde consultar las horas realizadas. La transformación digital ha arrasado una vez más en el mundo laboral.